El sueño del mago Demos la bienvenida a Manu Betts Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes para presentar la música que hice acerca de esta obra, este libro El sueño del mago y pues voy a intentar hacer magia musical para ustedes Gracias por ver el video Tú puedes ser el elegido Tú puedes ser el aprendiz Todas las almas son marcadas Justo antes de nacer Tú puedes ser el elegido Ya lo debes deshacer Podrás correr hasta esconderte Pero nunca escapará Puedes ser el elegido Y cumplir con tu misión Podrás correr hasta esconderte Pero nunca escapará ¡Muy bien! ¡Muy bien! A la etapa A tiempas, como en un pasillo de penumbras, te han tocado y debes acudir al llamado. De lo contrario, dejar que tu vida se pierda en los desiertos de las sombras. Y puedes ser el elegido, y puedes ser el aprendiz, y puedes ser el elegido, y puedes ser el aprendiz. Si tus dedos se emocionan frotando las cosas comunes de la vida, tarde o temprano esas cosas quietas aletearán, buscando remontar los latidos de tu pecho. ¡Gracias! 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 De ser esta zona De aquel más clava tu sonrisa Depresión 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 Estoy parado al comienzo del túnel Viendo mi vida completa en resumen Siempre viví de ilusión como un niño Nunca dudé de un brillante destino Pero es tan difícil vivir sin la duda Más cuando ves que todos te cruzan Hay un cinturón de personas deseando Que te derrumbes sobre tu hielo Depresión 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 No te pierdan de un brillante destino Que te derrumbes sobre tu hielo No me haces No te pierdan de un brillante destino Totalmente químicos Tu truidad fuiste Tu t'intéres el el照 Depresión 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 Un sonido Un sonido Un sonido Un sonido Porque sumergirse en la experiencia es libertad Y la vida te sorprenderá Sabes los sentidos al lenguaje universal No se angustien por lo que vendrá De esa manera vivirán en permanente sus obras Por el contrario Beban las frescas aguas de cada día Allí siempre habrá un rumor de peces Y una certeza de desembocadura de mar en sus corazones Esa Esa es la magia De saborear el futuro con el presente Gracias Es escritor mexicano de Nayarit De Ixtán del Río Un poblado cerca de la capital de Nayarit Un aplauso por favor Para Manuel Benítez Autor de El Sueño del Mago Usted tiene una carrera impresionante Ha sido profesor ¿Aún es profesor? ¿Es escritor? ¿Pintor? ¿En dónde radica usted, señor? Está en el Río Nayarit Entonces nos viene a visitar a Los Ángeles A presentar su libro Sí, con mucho gusto Pues que no ha sido espectacular Un show de magia La música que lo acompaña Y para los que somos nuevos a su libro ¿Por qué no me platica un poquito a todos nosotros De lo que trata esta historia? Bueno, muy bien Justamente es lo que traigo aquí Miren, ahorita mientras estamos presentando este libro La hija del mago Que se encuentra en un hospital con él Ahorita él está luchando por su vida Aún vive Es un anciano de 98 años El mago Corona Norberto Íñiguez Es a quien está dedicado este trabajo literario Y justamente aquí Así como estamos ahorita Entre los árboles El pasto Así es como inició él Sus actos de magia, ¿no? Rancho por rancho Poblado por poblado Mostrando sus habilidades De prestidigitador, ¿no? Entonces Qué bueno que tenemos este escenario, ¿no? El mago Corona, pues Fue un prestidigitador Que tuvo cierta fama Por los lugares donde estuvo Que fue el occidente de México ¿Sí? Todos los lugares aledaños A Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Colima Todos estos lugares anduvo Pero la prensa no le hizo justicia Porque en aquellos tiempos Como que los cirqueros y los magos No eran para tenerlos en los periódicos, ¿no? Pero ahora le estamos haciendo un pequeño Pero merecido homenaje Miren, el libro El libro trata de De pláticas, charlas Que tiene el mago Así como estoy con ustedes Los habitantes de su poblado La Yesca Donde él nació Se reúnen Se sientan en la banqueta En las piedras Donde pueden Bajo los árboles Para escuchar Las enseñanzas del mago Después de haber caminado mucho De haber conocido mucho De haber tenido fama De haber ambicionado poder Y riquezas Regresa a su pueblo Para platicar su historia, ¿no? De eso trata el libro Son 5 días Y son 28 enseñanzas Lo que ustedes Escucharon ahorita Son las enseñanzas Del mago, ¿no? Que son cosas breves Pero muy profundas Como la perseverancia La insistencia Determinación Todas esas cosas Están inmiscuidas En este libro, ¿no? Pero no se dicen De manera llana Así, ¿no? No es un libro De, digamos De autoayuda De esos que se venden Así para que Que supérate Y todo eso, no Es otra cosa, ¿no? Pero más o menos Ahí está lo que Lo que ella dice, ¿no? Y bueno La vida del mago empieza Me platicaba él Porque tuve Durante 20 años Charlas con el mago ¿Sí? Que finalmente Se materializan en un libro Entonces El mago corona Lo conocí Lo conocí, este Bueno En un evento De magia Que le pedí que hiciera Para mi escuela Soy profesor Y accedió con mucho gusto A presentar su acto Me maravilló Pero lo que más me impresionó Fue su vida, ¿no? Entonces Me decía Me decía Que cuando él nació La partera Lo... Pues... No... No...